Hola y muy buenas a todos, soy el señor Serpiente y bienvenidos al análisis de un título Made in Spain, hecho en España, que empieza así. Estás viajando a otra dimensión. Una dimensión habitada no solo por tipos raros e inadaptados, sino también por algún moderno con gafas de pasta. Un viaje a la casa de la golosina en la calle de la piruleta, cuyo único límite es tu salud mental. Hay un cartel ahí delante. Págame lo que me debes o despídete de tus piernas. Sí, esa era la voz de Pepe Mediavilla, doblador de Morgan Freeman en España, y no es lo único grande que trae Randall Smonday. Título desarrollado por Nexus Game Studios, que si mal me equivoco están asentados en Valencia, y distribuido por The Daily Entertainment, lo podéis conseguir en GOG, en Steam y además en edición física, a un precio que ronda los 23€ la versión normal y 30€ la edición especial que hay, que la verdad que le tengo que echar un vistazo porque tiene muy buena pinta. Para empezar, Randall Smonday es una aventura que llega muy adentro, sobre todo los que tenemos ya unos cuantos anitos, porque es un homenaje en todos los sentidos a varias cosas. Es un homenaje a las películas clásicas que crecieron en la infancia de muchos. Es un homenaje a las aventuras gráficas de LucasArts. Y además es un homenaje para aquellos que teníamos el cerebro dormido y habíamos abandonado un poco este género, haciéndose un reto bastante cabrón, por cierto. En muchos videojuegos encarnamos a un héroe entrañable, a un héroe, a una persona fuerte para salvar el universo, pero ¿qué pasaría si el destino de nuestras vidas estuviese a manos de Randall Hicks? Cuyos únicos superpoderes son las manos largas y un poco de labia que nos hará tanto reír a nosotros como llegar a hacer argucias para poder lidiar con los problemas que hay. Aquí no empezamos bajo la desolación de nuestro planeta, mientras que nosotros somos la única salvación para la galaxia. Nadie nos pondrá en el lugar. Sencillamente somos Randall. Estamos en nuestro bar con Matt y la novia de nuestro mejor amigo, Sally. Estaremos tomando unas cervezas, hablando sobre el compromiso de nuestro amigo, el cual, pues bueno, se pasa un poco tomando unas cervezas y ya termina haciendo del superpoder de este mismo, que es vomitar. Randall, siendo lo creptómalo que es, al ver que su amigo le cae la cartera, pues decidirá apoderarse de ella, no sin antes hablar sobre el anillo de compromiso de los mismos, el cual tiene algo especial, algo que quizás nos recuerde al TESORES del Señor de los Anillos. Prosiguiendo con la fiesta, terminaremos resacosos y despertándonos en nuestro piso el lunes, que es un día cualquiera, donde parece que todo es bastante normal y, bueno, descubrimos algunos de los detalles de la vida de Randall. Así como que también tendremos que empezar a hilvanar un poco los puzzles para descubrir, y este es el único spoiler que pienso hacer de la historia, que nos vamos a encerrar en la mayor pesadilla de mundos, muchos. Revivir el lunes constantemente. En la jugabilidad, Randall's Monday pondrá, pero muchísimo, 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 a prueba nuestras dotes de inspección y deducción, porque, a diferencia de otras aventuras gráficas donde iremos superando fases y nos iremos encontrando nuevos escenarios, aquí siempre estaremos reviviendo las mismas zonas, que sí es cierto que se irán ampliando, pero no para bien, sino para mal. ¿Y por qué diremos esto? Cada lunes que pasa será distinto al anterior, pese a que estamos en las mismas zonas, habrá variaciones, y incluso zonas que estaban inalteradas anteriormente se verán cambiadas. Cabe decir que en este espacio continuo tiempo que irá cambiando, solo la gente se verá afectada, mientras que los objetos y materiales que hay en nuestra pequeña ciudad se mantendrán alterados por nuestras acciones. Es decir, la gente no nos acordará de qué cojones hemos hecho, pero las cosas que cambiemos sí se quedarán alteradas al día siguiente. Pero el juego todavía va más allá de esto. Muchas zonas que quizás no tengan ningún interés en el día en el que estamos, posteriormente pueden que sean totalmente útiles, y no estoy hablando de algo como un condensador de flujo, sino estoy hablando tranquilamente de un canalón, una pelota o incluso un cubo de basura. También iremos conociendo los carismáticos personajes que nos rodean. Muchos de ellos además en la versión española moran un montón, porque tendrán doblajes tales como la voz de Homer Simpson, la voz de Bruce Willis, o muchos actores superfamosos, incluso como ya visteis antes, el maravilloso Morgan Freeman. Ninguna, ninguna, pero ninguna voz se queda por debajo y no hay ningún doblaje malo. Quizás siendo y sacando mucho incapié al final del juego, si nos fijamos un montón, hay una voz que se repite, pero a salvo eso, el resto, todo mola. O sea, es una pasada. Yo me quedé un poco roto cuando vi un doblaje tan bueno en un título que no os olvidemos, es totalmente indie. Ya que estamos hablando del sonido, también la banda sonora no nos dejará atrás. Tiene momentazos muy buenos y que siempre, 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 siempre estarán ahí. Siempre están presentes y no funciona mal. De hecho, incluso esa música en determinados momentos puede que nos valga para avanzar. O sea, Randall's Mountain es un juego que te obliga totalmente a estar 101% atento a todo y que te va a hacer sacarte de tus casillas, te va a hacer pensar, te va a hacer darle vueltas. La única piega real que le he sacado a este juego ha sido que, no os voy a decir dónde, por si un casual os aventuráis a probar este título y, bueno, no es que sea escondido, pero tenemos un cuadro de notas que nos dirá nuestros progresos, pero que además va matando a un gatito porque cada vez nos irá revelando pistas. Estas pistas nos sacarán de ese atolladero. Y cierto es que esto es un armado de filo, ¿por qué? A mí no me ha molado un poco porque siempre, como veterani, yo en estas cosas recuerdo los caberaderos de cabeza que nos daban mucho de estos juegos en los años 90, que últimamente, la verdad, no tanto ni de una manera tan buena. Pero el tener ese punto, vale, te va a quitar la frustración de ese momento en el que estás totalmente perdido, pero a la par puede jugar de una manera negativa, dado que si no tenemos auto de control y no somos personas de bien, terminaremos abusando de ese libro perdiendo la gracia del juego. Otro punto muy bueno del juego son los diálogos. El guión está muy bien escrito y de una manera muy inteligente. Quizás la única pega que puede tener esto es para las personas quizás más jóvenes que no conocen muchas de las referencias que hace durante todo el título. O sea, fijaros que durante cada pantalla, cada dibujo, incluso en cada conversación está metido algo de las infancias y no es de regreso al futuro, puede ser de Terminator o de 20.000 historias más, incluso de maneras camufladas. Por otro lugar, quiero darle un aplauso a Nexus por, usando un elemento tan limitado como son, así a bote pronto creo que unos 10 o 15 escenarios, por ahí rondan, de modificarlos de una manera tan sutil y darles tantas vueltas para tenernos enganchados a esta aventura, que son aproximadamente unos 7 días y pico, pero que según va avanzando además va en progresión. El primer día será bastante facilito, todos los puzzles están un poco en nuestra cara y la verdad que no nos tendremos que esforzar mucho, la verdad. Pero según van avanzando los días, los puzzles serán mucho más enrevesados hasta el punto de que si no somos, como es mi caso, la hostia en estos títulos, estaremos de punto A, punto B, punto C, punto A, revisándolo todo y tiraremos quizás 2-3 horas para avanzar solo un día, que haciéndolo todo de carrerilla no tardaremos más de 15 minutos. Así que Randash Monday, en mi opinión, y la verdad que fuera coñas de que sea un título español, fuera coñas de un doblaje tan magno, siendo yo un admirador del doblaje, es una aventura totalmente genial, es muy inteligente y la mayor real traba que le puedo sacar a todo esto es que le faltaría un punto rejugable. Es muy uno a uno con las aventuras gráficas de aquel entonces. Y si le hubiesen hecho algo tipo... Este es una opinión personal, sabéis que al final de los análisis siempre le meto un poco de opinión, pero si le hubiesen metido un pequeño vuelco de tuerca añadiendole como una especie de ramificación donde tengamos más opciones para atravesar los escenarios, no me refiero a que para conseguir esta herramienta podamos hacerla de 5 opciones, pero que si la historia fuera un poco más cambiante con nuestros pasos, que algunas conversaciones cambiasen completamente el rumbo de la historia, incluso a la hora... para tener ese punto de rejugabilidad, ya Randash Monday sería un 10. No obstante, no estoy ni de lejos bajando la nota, dado que ya os digo que... sentaros, atreveros, el 12 de noviembre de 2014 lo tenéis disponible en vuestros ordenadores, y a ver si tenéis cojones a pasaroslo sin quedaros medio galvos, que en mi caso ya tenía entradas y creo que voy a terminar pareciéndome mucho Homer Simpson. Como siempre, espero que os haya gustado este análisis, acordaros que abajo en la caja de comentarios podéis deciros que me os ha parecido el juego, o que os ha parecido mi comentario, y por favor no quiero escuchar eso de... ¡Ay no soy ni un buen tijuador! ¡Ay no me voy a ese dinero! Porque entonces os arrancaré el corazón. Ahora sí, se despide, sin serpiente, like y favoritos si os gustó, suscribiros para más, y nos vemos cada día. ¡Adiós! Y recuerda, si quieres tus juegos más baratos y además apoyar el canal, compra en G2A a través del link de la descripción.